Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo en el cual quiero anunciaros cosas muy importantes. Y es que este fin de semana voy a estar actuando y pinchando en varios sitios y quiero que los tengáis en mente porque quiero que los apuntéis en vuestra agenda, lógicamente. El sábado. El sábado, vamos, va a ser un día súper completo porque a partir de las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, voy a estar en Arcocha, en el barrio de Arcocha, celebrando los carnavales. Vamos a tener unos carnavales increíbles. Todo ambientado en los años 80. Imaginaros, vamos a disfrazar todo el mundo, todo el barrio de Arcocha, disfrazaos, ambientados en años 80. Pues fíjate, pues va a estar seguramente Michael Knight, va a estar, yo qué sé, Darth Vader, gente de los 80, personajes de los 80. No puedes faltar a nuestra fiesta de carnavales en Arcocha. A partir de las 6. Ambientado en los 80. Va a haber chocolatada y además concurso de disfraces. O sea, te puedes llevar un premio y todo. Fíjate. Y además vas a estar, te lo vas a pasar en grande porque, de verdad, desde aquí mando un saludo a todas y cada una de las personas de Arcocha. Que la verdad que me lo paso pipa. Ya es, creo que la segunda o la tercera vez, la segunda mínimo, creo que es incluso hasta la tercera vez que vamos a estar allí poniendo música y dando fiesta en Arcocha. Y la verdad que es una gente maravillosa. Te animo a que los visites, a que nos visites y disfrutes de los carnavales en Arcocha. Y a eso de las 10 y media, 11 de la noche, ¿vale? Salgo de Arcocha y me voy directamente al Morgan, que está en Basauri. Bueno, un sitio precioso, unas cámaras majísimas, que desde aquí les mando un saludo, ¿vale? Y desde ese momento también ambientado en años 80, la mejor música de los 80 sonando para ti en Morgan, también en Basauri. O sea que fíjate cómo lo vamos a pasar de una localización a otra. Si es que vamos a estar viajando, parezco un triunfito dando vueltas por el mundo. Así que nada, te espero sábado a partir de las 6 en Arcocha y a eso de las 10 y media, 11 más o menos, que yo calcule, en Morgan, en Basauri. Así que nada, seguramente que nos veremos. Espero poder disfrutar de vosotros y con vosotros en estos carnavales. Y os mando un saludo muy fuerte. Por cierto, suscríbete a mi canal, muy importante. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo con todo el mundo, para que así todo el mundo sepa dónde voy a estar. Y si van a estar cerca de dónde yo voy a estar, pues estamos juntos y fíjate que trabajaremos, me he hecho yo aquí ahora mismo. Y también, muy importante, visitar mi página web, en fin, lo típico, Instagram, Twitter, en fin, todas las redes sociales. Dentro de muy poquito subiré más novedades y más noticias muy interesantes y muy importantes. Estamos preparando unas cosas de música, de remixes, de producciones, en fin, ya os contaré. Os mando un saludo, gracias por ver el vídeo. Hasta luego, chao.